Salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros ex miembros y sobrevivientes de grupos de alto control. En cada episodio te contamos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a su podcast Salí de una secta. Mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es Lami Salazar. Y bienvenidos a otro miércoles apóstata, muajajajaja. Y este miércoles apóstata, como todos los miércoles apóstatas, es muy apóstata y más apóstata que el otro miércoles apóstata. Pero bueno, ustedes entienden. Esta semana primero vamos a hacer dos disclaimers, porque ese es el podcast de los disclaimers. Siempre. Siempre. El primer disclaimer es que ya sabemos y entendemos totalmente sus comentarios acerca de que el audio se oye de la chingada. Una disculpa, pero estamos trabajando para poder darles mejor calidad, ya saben. Y pronto vamos a tener mejor calidad. Un micrófono nuevo y pues ya tú sabes. El segundo disclaimer es que esta semana no pensábamos hablar de la luz del mundo. Es más, nosotras dijimos, wow, nos encanta esta temporada porque no vamos a tener que hablar casi de la luz del mundo. Qué bendición. Pero, o sea, lo están haciendo muy complicado de no hablar de la luz del mundo de verdad. O sea, ya están mis manos están atadas. Una disculpa, pero tenemos que hablar de este tema porque está fresco, salido del horno, así calientito. El té está extremadamente caliente hoy. Sí, es que nos llegó a nuestra atención. Por medio de Reddit alguien había compartido, creo que fue la que lo compartió, fue esta Nadia, Virginia Beckett, la queremos mucho, el link de esta explicación que ahorita van a escuchar pedacitos y que si la quieren escuchar completa igual les voy a dejar el link. Si en algún momento no la encuentran disponible es porque ya la quitaron. Ajá, y después de esto esperen, esperen que la quiten. Hasta este momento en que estamos grabando este episodio todavía está disponible. Si en algún punto de estos próximos meses o estas semanas ya no la encuentran disponible es porque nos fundaron. Pero pues ni modo, a veces así sucede. Para que la escuchen y ustedes no digan. Y lo hacemos de esta forma para que cualquier lucecito, cualquier gente que llegue, diga, bla, 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 puedan saber y decir, ay, mira, escúchala tú. O sea, eso es lo que dicen. Y yo sé que pueden decir, ay, es que no entendieron. Me vale que eso. Aquí estamos hablando directamente de doctrina y estamos criticando la forma en la que la doctrina de la luz del mundo cambia. Porque si ya miran el título de este video, saben que, o de este episodio, porque no es un video. ¿De este episodio? De este video donde no aparece video. Ajá. De este episodio es que vamos a hablar sobre cómo ha cambiado la doctrina de la luz del mundo, las mentiras de Nazón Joaquín y cómo Nazón Joaquín se contradice a sí mismo. Sí. Así que. Y él se acuerda qué es lo que dijo hace algunos años. La verdad es que no pensaba, como les dijo mi hermana, no pensábamos hacer muchos episodios y ni nada como muy metido doctrinalmente sobre la luz del mundo, porque la verdad es que sí me toma bastante tiempo a mí realmente como armar un episodio como este. Y este lo armé muy rápido. Sí. Lo armé. Tiempo record. En tiempo record. Porque acabo de mirar eso hace unos días. Entonces, pues disculpen si a lo mejor no está tan completo como el que hicimos del matrimonio o como otros que hemos hecho, pero la verdad sí lo hice muy rápido y en Instagram me pidieron mucho que hablar sobre esto. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a escuchar a la gente, vamos a platicar sobre el tema. Y vamos a dar nuestra no muy humilde opinión. Sí, claro, como siempre. O sea, entonces desde ahorita también les dejo a ustedes lucecitos que están escuchando este episodio. Yo sé que están escuchando. Sí, siempre los escuchan. Pues nada más les voy a hacer algunas preguntas al final para que pongan atención. Sí, hay examen. Porque yo tengo la verdad bastantes dudas. Después de escuchar toda esta explicación, que es una carta de nazón, para los que no sepan, les voy a empezar a dejar aquí pedacitos conforme vayamos avanzando de los audios que fuimos recopilando mientras escuchábamos el episodio, digo el episodio, el video. Yo escuché esa dominical alrededor de tres veces. Entonces, pues sí, digo, ¿ustedes cuántas veces lo escucharon? Yo tres. La verdad es que... Pónganme en los comentarios. Sí, pónganme lucecitos. ¿Cuántas veces escucharon esta dominical? Sí. Yo tres. La verdad es que este ministro, yo la primera vez que lo escuché, no sabía que estaba leyendo una carta porque nada más escuché como la mitad. Ajá. Y ya luego me di cuenta cuando la volví a escuchar completo, que estaba leyendo una carta que nazón le mandó a la iglesia, al parecer, el 15 de octubre de este año. Ajá. Entonces, me agarré escuchando todas las locuras y las tonterías, de verdad, que tiene que decir, y la contrariedad exagerada que hay en esta doctrina. Sí. Y en que, miren, toda la vida, nosotras y todas las personas que nacieron en la luz del mundo no me van a dejar mentir. Si la luz del mundo se regodea en decir que la doctrina no cambia, que la doctrina es perfecta y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que la doctrina es revelada directamente por él, entonces no hay razón para que cambie. Ni por el tiempo, ni por las modas, ni nada. Son cosas que siempre la luz del mundo ha dicho, como que se, y se, se jactan. Se jactan. Y son, son frases que repetían tanto que literal no las sabemos de memoria. Sí, y que ahora, cuando estamos aquí nosotras hablando específicamente sobre cómo fue para nosotras salir de ahí, y que llega a nuestra atención ese tipo de cosas, dices tú, güey, qué pedo. Sí. O sea, no manches, o sea, literalmente, cuando yo escuché primero esta explicación, lo primero que vino a mí, el primer pensamiento que vino a mí, fue esa vez que Nason dijo, en aquel entonces, como en el dos mil diecisiete, creo que eso fue en Silao, que los pecados, todos los pecados eran lo mismo. Para, o sea, esto, y con esto vamos a empezar el episodio. Sí. La luz del mundo, y estamos hablando de, de pre, Nason, precárcel. Ajá. O sea, antes de que lo metieron en la cárcel. Antes de cristal. Antes de la tragedia. Sí. Foto antes de la tragedia. Sí, acércate al micrófono. Perdón. Dijo él, en esta explicación, ahorita, es más, inserto aquí, en este momento, el audio, para que lo escuchen. Corre video. Corre video. Algunos de ustedes, pero hay de pecados a pecados. Aquel hombre no había cometido, no había robado, no había cometido adulterios. Dios, espérate, el pecado, hermanos, le da la calificación el hombre. El hombre es el que dice que el pecado este es grande y este pecado es pequeño. Pero delante de Dios. De cierto, os dijo el Espíritu de Dios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los que practican tales cosas y cosas semejantes, ni los chismosos. Ay, hermano, pues yo seré chismosito, chismosita, pero yo no soy adúltero. Pues aunque seas chismoso y chismoso, ni los soberbios, ni los necios, heredarán qué cosa. Así es que delante de Dios hay pecados pequeños y pecados grandes. Delante de Dios, el ser justo, el ser perfecto, el ser santísimo, cualquier cosa mínima que sea pecado, hace que dejemos de tener comunión con Dios. Me voy a ir hasta allá porque así lo dice el Espíritu de Dios. Dios, si en tu mente codiciaste a una mujer, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Ay, hermano, pero qué diferente de cometerlo a pensarlo. Pues delante de Dios, según tu mente, según tu comprensión, no es tan grave, pero según Dios, perdiste ya su comunión. Bueno, ustedes ya lo escucharon, pero Nason dice, pues que todos los pecados son iguales. O sea, que realmente no hay pecado más grave que otro, sino que todos son iguales. Eres chismoso, hermano, es lo mismo que eres ser adúltero. Sí. Es lo mismo que ser fornicario. No vayas a decir, ay, hermano, pero yo soy un poquito chismosito, nada más. Nada, hermano. Te vas a ir al infierno de todos modos. ¿A poco a usted no le gusta echar un chisme con cafecito en la mañana? Aquí todos nos vamos a ir al infierno con chismos. Todos, todos. Así que mira, tú que estás escuchando este podcast por chismoso, al infierno según Nason. Infierno. Bueno, según Nason, precarcel. Ajá, precarcel. Muy importante de recalcar esto. Pero muy curiosamente fue lo primero que me vino a la cabeza. Sí. Este clip que les acabo de poner. Porque yo todavía era lucecita. Sí. O sea, ustedes y los lucecitos dirán que no es cierto que yo nunca fui lucecita. O sea, pero yo todavía estaba en la luz del mundo en el 2017. Y yo hacía y arrastraba a mi esposo todos los, todos los servicios en la tarde para ir a escuchar a Nason, decir tonterías. Sí. Este, siempre que hacía como sus, sus presentaciones apostólicas, ¿no? Ajá. O sea, escuchar eso, yo todavía estaba ahí. Y yo me acuerdo cuando él dijo eso. Sí. Y a mí se me hizo como que en el momento dije yo, ay, qué pedo. O sea, ¿cómo que es lo mismo ser chismoso que ser adúltero? Ajá. Pero bueno, dices tú, es el apóstol, ¿no? Y aunque tú tres mil dudas en la cabeza, y aunque tú dices viejo horrible, pues, X, si él lo dice, pues tiene que ser verdad. Sí, o sea, además dices, bueno, tiene sentido, porque pues sí, es revelación de Dios, tiene sentido que Dios, pues no sienta que haya mucha diferencia. Ajá, que para Dios, pecar es pecar. Ajá. O sea, no importa si Dios es justo y la fregada y perfecto, como te dicen, que para él sea como de que pues no eres chismoso, pues lo mismo que si te metieras con diez, ¿no? Ajá, sí, porque se supone que Cristo vino a salvar a las personas y a vivir como esta experiencia humana para, y él podía entendernos, o sea, y como abogar por nosotros, decir, oye, Diosito, perdónalos, porque es que la neta sí está como un poquito complicado como ser humano, ¿no? Sí. Porque Dios no entiende porque él no es humano. O sea, como que Dios se supone que nos ama y el rollo, pero pues él dice, wey, qué pedo, yo te estoy viendo aquí, es el chismo, tú estás pecando, igual, o sea, whatever. Entonces, para nosotros tenía sentido, ¿ok? Esta, esto que expuso ese día. Me, cuando empecé a mirar esta dominical, que fue del, les repito, del quince de octubre de este año, o sea, ¿cuántos años después? Sí. Desde el dos mil diecisiete al dos mil veintitrés, este, este ministro está leyendo una carta que se supone que escribió Nason, vamos a decir, vamos a suponer que sí le escribió Nason. Ajá, diga. Porque hay quien dice que no las escribe, hay quien dice que sí las escribe, pero vamos a suponer que sí fue Nason el que la escribe, desde sus cárceles, ¿no? Como dice, así como que se sentó en su, en su escritorio, me imagino que así se lo imaginan, como en un escritorio, en su celda, escribiendo. Con una lucecita sin gracia. Sí, con lentes, y así, ¿no? Llorando mucho que se escribe. Así se lo imaginan. Mojando los papeles de sus cárceles. Vamos a suponer que fue así. Y me quedé todavía, todavía es peor, si te imaginas que lo escribió. Ajá. Porque todavía tendría sentido, para mí, un poco, que alguien más lo escribiera. Sí. Y que dijeras, bueno. Pues se les olvidó ese pequeño detallito. A lo mejor no fueron ese día a la iglesia. Ajá. O simplemente les vale queso y pues van a, nada más a decir lo que se les antoje, ¿no? Lo que necesiten decir, lo van a decir. Pero para mí es peor que él mismo se contradiga. Sí. Porque, como van a escuchar ahorita que les voy a poner el, este pedacito de audio, una de las cosas que mencionan en la dominical es que prácticamente hay diferentes pecados, o sea, como diferentes niveles, o diferentes tipos. Hay dos tipos de pecados. Según esta dominical, existen los pecados de no muerte y los pecados de muerte. No, pero primero menciona que son los visibles y los que no se ven, que son invisibles. Que a mí se me hizo una pendejada. Sí. Porque ahorita vamos a oír cuáles son los pecados visibles y los invisibles y los de pecado y los de no pecado. Es más, si quieren en este momento, les voy a insertar el audio. Sí. Ustedes pueden escucharlo. Bueno, aquí, ¿a qué se refiere este ministro? Corre audio. Que hay dos formas en las que el pecado se manifiesta. Una es muy visible y otra es oculta. Y velada a nuestros ojos, en los pecados manifiestos encontramos aquellos que causan mucho escándalo. Porque se exteriorizan a través de malas obras, de conductas inapropiadas, como son adulterio, maledicencia, borrachera, fornicación, robo, pleitos, idolatrías. Pero hay otra forma en la cual el pecado existe. Es una forma velada a los ojos del hombre. Pero que al fin, como dice el texto, no pueden permanecer ocultas. Sin embargo, es muy peligrosa. Pues ahí encontramos envidia, celos, odio, amargura, egoísmo, soberbia, necedad, malicia, rencor. Todos estos pecados aparentemente no se ven. Y el hombre logra en ocasiones esconder estos sentimientos más que los otros que mencioné antes. Y que son verdaderamente escandalosos. Estoy explicando que hay pecados visibles y otros no visibles. Y dice que Dios aborrece más a los soberbios y los que cometen actos de rebeldía que a los adúlteros y a los fornicarios. Y ahí es cuando él empieza a separar los tipos de pecado. La forma en la cual el pecado existe es una forma velada a los ojos del hombre. Pero que al fin, como dice el texto, no pueden permanecer ocultas. Sin embargo, es muy peligrosa. Pues ahí encontramos envidia, celos, odio, amargura, egoísmo, soberbia, necedad, malicia, rencor. Todos estos pecados aparentemente no se ven. Y el hombre logra en ocasiones esconder estos sentimientos más que los otros que mencioné antes. Y que son verdaderamente escandalosos. Estoy explicando que hay pecados visibles y otros no visibles. Unos contaminan la carne y otros el espíritu. Aunque ambos son pecados y ambos son dirigidos por Satanás, tarde o temprano se manifiesta. Aunque casi siempre le damos más importancia a los pecados visibles y nos dejamos llevar. Juzgando al hermano que lo venció la carne y cayó en falta de adulterio, borrachera, pleito o cualquier otro. De esos pecados. Que son muy escandalosos porque precisamente son visibles. También existen aquellos que permanecen ocultos. El rey David pedía a Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Salmo 19, versículo 12. Estos pecados invisibles o menos notorios también pueden llevar a la muerte. Sí, la palabra de Dios nos enseña la gravedad y las consecuencias cuando existen esos pecados ocultos del espíritu. Y cuando se manifiestan los otros de la carne. Ningún pecado es acepto delante de Dios. Y todo pecado hace división entre Dios y el hombre. Pero muchas veces aquellos pecados visibles provocan que el hombre se humille ante Dios. Por la vergüenza que le causa mientras que aquellos que no se ven vuelven al hombre antiguo. Acusador y soberbio. De manera que es difícil que reconozca sus errores. Y es en estos últimos donde la mayoría de las veces Satanás domina a la humanidad. Pasándose por el arco del triunfo, lo que ya comentó Nazón anteriormente. De que todos los pecados son iguales. Ustedes ya lo escucharon ahorita. Ya, lo escucharon en su boca. Entonces aquí Nazón se está contradiciendo totalmente. Y diciendo, no, la neta, Diosito me acaba de decir. Se arrepintió. Se le dijo, no, la neta sí, sí hay diferencias de pecados. Sí hay pecados de muerte y no de tal muerte. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? ¿Cuál es aquel pecador que ya no alcanza oportunidad? Cuando el corazón se llena de altivez. De soberbia. De manera que atenta contra el Espíritu Santo. Y ya no respeta lo establecido por Dios. Ni al mismo Dios. Y se vuelve contra él en sus palabras y en sus hechos. Este pecado conlleva la rebeldía espiritual. Apostasía y la incredulidad. Los pecados que no se ven. Nacen en primer lugar por la falta de oración. En segundo lugar, por cualquier sentimiento que se descuida. Una mala conversación. Una desatención. Un error. Un malentendido. Un desprecio. Una palabra maldicha. Un regaño. La envidia. Y en tercer lugar, se acrecienta y se vuelve amargura. Y puede llegar a contaminar todo. Y a volverse contra aquel que lo crió. Ese sentimiento trasciende en el tiempo. Contamina el corazón. Arrastra a los que le oyen. Destruye familias. Y lleva a la condenación. Cuando el corazón o el espíritu ya se encuentra contaminado. No, aquella persona ya no ve nada sano. Todo para él es corrompido. La iglesia. El cuerpo ministerial. Y la elección. Porque su corazón se contaminó. Y mira todo contaminado. Así como él está. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia. Están corrompidos. Aquel cuyo corazón ya está contaminado por el pecado. Aunque no se vea. Siempre anda hablando mal de todos. De la iglesia. De los ministros. Y de la elección. Es así. Porque su raíz está podrida. Y el árbol malo. No puede dar buenos frutos. Se vuelve como el malo que no puede volver a levantarse. Y Dios lo desprecia. Porque ve la ingratitud y rebeldía. Hay cosas peores que matar y fornicar y así. O sea como de que. Si hay cosas peores. ¿Eh? ¿Y cuáles son las cosas peores? Y una de las cosas que menciona primero. Antes de mencionar cuáles son las peores. Es que los pecados. Que son la. La. El adulterio. La fornicación. Ser borracho. Todas estas cosas que te puedes imaginar. Cuando dices pecado. Ajá. Son los pecados como que Dios puede perdonar. Porque lo que él menciona. Es dice. Porque estos últimos se humillan ante Dios. Y piden perdón. Mientras. Que los otros. Se alejan de él. Y se creen mejor. Que Dios. Viendo todo como malo. Hasta a el apóstol. Pierden el temor de Dios. Y dejan de respetar la autoridad del apóstol. Y esto se me hizo algo muy curioso. Porque como les digo. Para la luz del mundo. Ahora entonces. Los pecados que son como que visibles. Pero los pecados como que para los hermanos. Serían como los. Que yo toda la vida nos había enseñado. Que eran los peores. Yo me acuerdo que en algún punto de nuestra vida. La luz del mundo hablaron sobre. Como el adulterio y la fornicación. Eran como lo peor que podías hacer. O sea. Era lo que más aborrecía a Dios. ¿No? A los adúlteros. A los fornicarios. A los borrachos. Y como que todas estas cosas. Que son las que siempre mencionan. ¿No? Sí. Y. Y están hablando de que estos pecados. Te hacen que te humilles. O sea. Tú te humillas. ¿No? Le pides perdón a Dios. Porque te da miedo. Porque sí. Pero los otros pecados. Los que ahora son de muerte. Según la luz del mundo. Es el ser chismoso. El ser soberbio. El dudar. Uh-huh. De la elección. Esos son los pecados. Que no son como de muerte. Sí. Y una de las cosas que ponen de ejemplo en la explicación. Que si la quieren escuchar toda. La pueden escuchar toda. Sí. Es que está. Ajá. Todavía está. Claramente. Es que. Te ponen un ejemplo de Lucifer. Y la rebeldía de Lucifer. Sí. Te dicen que Lucifer dijo. Pues no. Yo quiero ser igual que Dios. Sí. O sea. Yo quiero. Eso es lo que los dos mundos siempre han dicho. Eh. Entonces. Como que Dios lo desecha. Y. Y a todos los ángeles que dicen que a Dios. Que les prometió Lucifer. Que todos los premios y las cosas fabulosas del mundo. Que eran puras mentiras. Y que pues Dios los desechó. Este. Que Lucifer quería. Como que. Que engañaba a las. Y lo que dicen aquí. Es que. Es que Satanás. Te dice. No. Es que tú. Yo te puedo dar. Como la verdad. La verdad. Ajá. Como decían el ejemplo de. Que cuando le dio el fruto prohibido a Eva. Que dicen. El fruto. ¿No? Nada más. Pero. Acuérdense que es el fruto del conocimiento. Ajá. O sea. Es la fruta del conocimiento. De la rueda del conocimiento. Y o sea. Y Satanás dice. No. Pues güey. Tú también puedes tener el conocimiento. O sea. Y literal dice Eva. Que se empezó a tapar. Porque dice. Güey. O sea. Entonces como de que. Porque hizo algo malo Satanás. ¿No? Pero fuera de eso. Se supone que Satanás. Te. Pues. Ay. Te. Te abre la mente. Ajá. No. Y. No. Y deja. O sea. Se supone. Hablando como. Ya bien. Sí. Te abre la mente. ¿No? Te da el conocimiento. Digámoslo así. Y hasta hablando bíblicamente. Pero. Acá en la luz del mundo dicen. No. Es que te engaña. Es que te aleja de Dios. Porque. Tú te vuelves. Te quieres volver igual que Dios. Ellos querían ser igual que Dios. Dios les dijo que no agarraran la fruta del conocimiento. Este. Y es como allí cuando dicen. No. Es que tú. Te vuelves soberba. Tú. Te vuelves. Este. Tú dudas. Porque. O sea. Y es bien feo saber que. Se supone. Y hasta bíblicamente. ¿No? Y hasta de lo que. Comenta la doctrina de la luz. Todo el mundo. Te quieren tener en la sombra. Pues. Te quieren tener sin el conocimiento. Obedeciendo. Nomás obedeciendo. Sin cuestionar. Sin pensar. Porque ahí. Cuando ya estás pensando. Cuando estás cuestionando. O sea. Porque. Dudar. Es. Es parte de cuestionar. Pues. ¿Sí me entiendes? O sea. Cuando tú cuestionas algo. Tú estás dudando de algo. Y dices. Oye. Pero ¿por qué es así de esta manera esto? O sea. O ¿por qué no se hace de esta manera? Porque. O sea. Me gustaría saber. Ah. Estás mal. Y más ahora. Digo. Ya. Les están diciendo a los hermanos. Que el hecho de que ellos. Duden de. Que su líder está en la cárcel. Y de que a lo mejor se pregunten. ¿Por qué? O. O. Quiero saber. ¿Qué está pasando? Sí. Realmente. Quiero informarme. Eso está mal. Sí. Eso es peor. Uh-huh. Que. Que tú vayas y te emborraches. Sí. O que tú vayas y te engañas a tu pareja. O que golpees a tu esposa. O todas estas cosas que digo. Supone. Que son pecado. Sí. Es peor. Sí. Y aquí lo que mencionan. ¿Qué es decir? Ah. Que. Aquí. Yo lo que le estaba comentando a mi hermana. Cuando estábamos armando el episodio. Es que. A mí se me hace. O sea. Aquí es como lo que yo pienso. Acerca de esto. Yo siento que los están preparando. Porque ya sabemos que. Nuestro Joaquín está enfrentando. Dos cargos federales. Por posesión y producción. De. Pues. No sé si puedo decirlo. Sí. Sí. Pornografía infantil. Este. Y. Están. Ellos sienten aquí en el cuello. Y respirándoles en el cuello. Que va a salir a la luz. Información. Acerca de que nació Joaquín. O sea. Ah. 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 Que no sea importante. Pero pongamos un ladito del hecho. Pues. Del abuso. ¿No? O sea. Que literalmente. Tuvo relaciones. O sea. Y hasta los abogados. Dicen. No. Este. Es que el señor Joaquín. No sabía. Que eran menores de edad. Sí. Porque. O sea. Si quieren saber toda la información. Sobre el proceso legal de nación Joaquín. Vayan a seguir a Virginia Beckett. Así se llama su canal en YouTube. Factual. Ahí por aquí. Pon la cajita de información. Pero vayan y síganla. Ahí está todo. Porque esto es algo que literal. Los abogados de Nason han dicho. Sí. Entonces. Cuando ellos comentan. No. O sea. Eh. Él no sabía que eran menores de edad. Ellos tuvieron sexo consensual. O sea. Están diciendo. No. Pues él el adulteró. Pero. O sea. Él no violó a nadie. Así. ¿No? Ah. Sabemos claramente que sí fueron violaciones. Y sí fueron abusos. Ok. Dejame. Pero dejando eso fuera. Están tratando como de. Preparar a los hermanos. Como ya sabemos que lo hacen. Para decir. Ok. Eh. Sí. Pues el apóstol de Dios. Eh. Adulteró. Porque es hombre. Porque él. Este. Los humanos nos equivocamos. Pero. Eso no es un pecado de muerte. Porque él no ha dudado de Dios. Y él no ha dudado de. Tampoco de la elección de los otros apóstoles. O sea. Claramente esto es nuestra. Ah. Esa es teoría conspirativa. Y eso es como yo. Yo lo siento un poquito. Como que va para esos lados. O que simplemente le quieran decir. O sea. Les quieran decir. Mil cosas. Sobre cómo. Por qué. No es tan malo. Sí. Ajá. Más que nada. Sí. Es muy fácil. Ahora. Ahora es muy fácil. Eh. Lo que le estábamos comentando tú y yo hace rato. Es muy. Tienes la información en la mano. Ya. Antes. Tú. Decías. Nomás. No buscabas y ya. O sea. Y tú nunca sabías nada. Pero ahora. Aunque no busques. El algoritmo te lleva. Te lleva a la información. Y. Ellos saben. Que a lo mejor. Ellos han oído cositas. O hasta la gente. Dice. Oye. Tú. Tú líderes. Está en la cárcel. Por esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y cuando. Llegan a la iglesia. Dicen. Ay hermanos. Pero es que no es tan malo. O sea. No es tan malo adulterar. No es tan malo. Este. Que. Que hagas. Estos tipos de pecados. Pero. ¿Qué tal? Si oyes a los. Que están. Ahí hablando. Que están. Que ellos dudaron. Que ellos. Este. Se creen. Este. Que. Que saben. Y que. Este. Son soberbios. Y que. Hasta hablan del amor propio. Sí. O sea. Imagínense. Siento que para mí. Lo que ellos están tratando de hacer. Es. A. Decirle a los hermanos. Es que no está tan mal. Tu hermano. Que peca. De esta forma. O sea. Tu hermano. Que. Que es adultero. O si tuviste al hermano ese. Que es borracho. Y que sí. Que engaña a su esposa. O la hermana esa. Que anda de. No sé. O la amiga. Que tu amiga. Que fornicó. Pero siguen aquí hermanos. Siguen con nosotros. Ellos se arrepintieron ante Dios. Y. Y aquí miren hermanos. Aquí están. O a lo mejor tú tienes un familiar. Que. Que este. No viene a la iglesia. Pero él cree en la elección. Durante todo nuestro tiempo. En la luz del mundo. Estos pecados. Que ellos están. Minimizando ahorita. Que la otra. Que yo quiero como también. Hacer una aclaración. Para mí. A mí no me importa. Si te emborrachas. O si te coges a diez. Ajá. Tú no puedes vivir tu vida. A mí no me importa. La neta. Mientras no le hagas mal a nadie más. Sí. Tú vive tu vida. X. O sea. Qué bien que los hermanos. Hasta cierto punto. Me da gusto. Que muchas de las generaciones. Que están creciendo ahorita. Estén creciendo libres. De tanta culpa. Y de tanto miedo. Qué bueno. Que siguen siendo manipulados. Y cohesionados. Ese es otro tema. Para otro día. Sí. Pero. Al menos ahorita. Mucha gente. Por eso llega como con uno. Y nos dice cosas. Que ahorita vamos a hablar de eso. Para mí. Que yo nací en la luz del mundo. Y yo. Yo nací en el 92. O sea. Que en cuenta cuántos años tengo. En el 95. Entonces. Para mí. Que crecí con Samuel Joaquín. Y que. Toda la vida. Como les mencionaba. No sé. Hablaron sobre estos temas. Del adulterio. Y la fornicación. Y de como las borracheras. Que eran lo peor. Que podías hacer. El adulterar. Yo creo que era lo peor. Que alguien podía hacer. En aquel entonces. Ahorita ya cambió la doctrina. Claramente. Y siento que estas. Estas explicaciones. Específicamente. Son. Para la gente joven. Porque. Menciono varias veces. A la gente joven. Nason. En la carta. Que son a los que más. Ataca Satanás. ¿No? Son a los que más. Ataca Satanás. Porque pues está. Como mencionó mi hermana. Tienes la información ahorita. En la palma de tu mano. Todo el tiempo. Y el TikTok. Que todo el mundo tiene TikTok. Es. Se mete al TikTok. Y el algoritmo. Te avienta información. Te da una cachetada. Y así como de repente. A mí me salen los. Los TikToks de la Margarita. A los lucecitos. Le salen los TikToks de mi hermana. Hola. Síganme en TikTok. Y los en vivos de la Margarita. Me salen a mí. A ellos le salen los en vivos de mi hermana. Sí. No soportan. Y es para. Para la luz del mundo. Para la cúpula. Y digo. No nomás los de mi hermana. Claramente hay más gente haciendo TikToks. ¿No? Pero pues aquí estamos hablando nosotras. Les sale la información. De quien sea que la haga. Sí. De quien sea que la tenga. Les puede salir hasta una noticia. De un noticiero en el TikTok. De alguna cosa. Como ahora que. Lo. Lo. Le pusieron en cargos federales. Este Benjamín Zamora. Que tiene TikTok. Da las noticias. Ajá. Él salió su noticia. Y esto puedo apostar que a. Muchísimos les salió la noticia. De que no son la venda. Han impuesto cargos federales. Yo vi que no soportaron en los comentarios. Sí. Como una constante para mí. Esta explicación. Por más loca que parezca. Porque digo. Para alguien viejo. Para alguien que tiene mucho la luz del mundo. No tiene sentido esta explicación. Para alguien. Despierto. Que está en la luz del mundo todavía. Porque yo sé que para los hermanos que están. Están todavía muy dormidos. En su cabeza. Y en la de todo. Son los zombis. Ellos no. No están. Ellos no. No. Ni siquiera como que lo piensan mucho. Lo que les dicen. Pero para los hermanos. Grandes. Que a lo mejor están un poco despiertos. Esta explicación no tiene sentido. Para alguien que tenga yo creo que más de 20, 25 en adelante. Sí. Porque al 20 todavía hace 10 años. Estaban ahí bien chiquitos. Bien chiquitos. 25. De 25 en adelante vamos a decir. Que todavía te pudo haber alcanzado. Como la. El entendimiento para haber agarrado doctrina. De la época de Samuel Joaquín. De antes de que estuviera enfermo. Y todavía. Todavía un poquito te digo. O sea. De lo que nació un Joaquín habló. Antes de que lo hagan. Ah digo. Pero estaban muy chiquitos. ¿No? Pero digo. Si ya estás más grande como. De 25 en adelante. Por eso te digo. Ya te tocó entenderlo. Ya te tocó entenderlo. Niños de 14 años ahorita. Ah sí. O. O. Te digo hasta el de 18, 20 años. Es gente que todavía. No le tocó. O sea. No le tocó vivir esa época. En la que nos explicaban todas estas cosas. Y en las que nos hablaban. Porque cuando Nasona estaba. De gira. Él no te daba explicaciones de fornicación. Ni de adulterio. Llegó a hablar que del infierno. Llegó a hablar como de. Hablaba mucho de la fe. De su llamamiento. Y. De. Habló de las últimas veces que estuvo. Dando gira aquí en Hermosillo. Habló sobre el libro albedrío. Ajá. El libro albedrío. Pero siento que eran temas muy específicos. Y muy. Así como estratégicos. De acuerdo a lo que él estaba. Como que queriendo meterte en la cabeza. Sí. Pero no eran temas de doctrina vieja. Como. O de doctrina como muy. Como les digo. Escandalosa. ¿No? Como vamos a hablarlo de esa forma. Más que nada como de Biblia. Así tal cual. Ajá. Y ni siquiera realmente. Durante las santas cenas. Ya te daban esos temas. No. Porque antes. Me siento como muy vieja. Hablando de esto. Pero antes así. Nos daban como temas. Y temas. Y temas. Sobre que el adulterio. Y la fornicación. Y de que. Como que los pecados. El pecado. Este. Llegaron a ser. De la trinidad. Y del alma. Del bautismo. Pero bueno. Eso. Eso ahorita no. O sea. Me refiero a que. Los temas. Que te hacían tener miedo. Temas que te hacían tener miedo. Sí. Porque tú decías. Güey. O sea. No mames. O sea. Esto. Yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes. Sí. Y nos hablaban sobre la fornicación. Ah. Sí. Güey. No te pases. Es cuando empezaron a decir. Ah. No. Que mandes un anus. Ya. 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 Tienen que casar. Güey. O sea. Sí. Literalmente nos dijeron eso. Sí. Que ya estaban. Que ya se conocían. Ajá. Y que ya eran como. Como. Ya. O sea. Ya se habían visto bichis. Pues. O sea. Ya. Imagínate. Cuántos jóvenes se casaron nada más porque se mandaron un anus. Ajá. Y se oyeron eso. Y dijeron. Güey. Pues ya qué. Sí. Ahorita. Esta narrativa. Que te están metiendo. Otra vez regresando. Al. Al. Al video que acabamos de ver. Y que escucharon un pedacito ahorita ustedes. Que les digo. No les voy a poner tanto. Tanto pedazo. Para que ustedes lo vean y lo escuchen si quieren. Nosotros les estamos trayendo como el resumen de lo que se está hablando aquí. Para mí. Primero. Es una cachetada. Para los que vivimos ahí toda la vida. Y es como. De esas. Ya son patadas de ahogado. Sí. De la luz del mundo. Para querer mantener a los jóvenes ahí. Porque. Es una forma de decirles. Es que no pasa nada. Si tú vives a lo mejor no tan bien. Mientras tú. Sigas creyendo en el apóstol. Y te humilles ante Dios. Y vengas a la iglesia. Y que los hermanos. A lo mejor van a hablar de ti. Porque claramente van a hablar de ti. En algún punto de la explicación dice. Que no. Que tenemos que amarnos. Como. Que Jesucristo dijo que teníamos que amarnos los unos a los otros. O sea. Como de que no se critiquen tanto hermanos. Por favor. Pero. Sabemos que se van a criticar. ¿No? Y que van a sufrir. Pero al menos crece la elección. Y no es pecado de muerte lo que tú estás haciendo. O sea. Te puedes arrepentir en algún momento. Ajá. Es pecado. Pero no de muerte. Como ser apóstata. Ajá. Luego menciona también. O sea. Que es pecado de muerte. Porque la raíz se. Se pudre. Sí. Entonces. Es algo que. Dice. Tú te puedes arrepentir de formicar. O de ser borracho. De ser adúltero. Habla hasta de orgías. Güey. Este. Ajá. ¿Por qué razón es eso? O sea. Específicamente. O sea. Como mencionó. Así. Orgías. Güey. Ok. Para haber sabido. ¿No? Pero no le faltó mencionar la zoofilia y el incesto. Ajá. Exactamente. Nada más le faltó. Dice. Pero de eso tú te puedes arrepentir ante Dios. Y decir. Dios. Perdóname. Yo me arrepiento. La la la. Y Dios te va a perdonar. Pero lo que pasa. Que cuando tú tienes estos pecados de muerte. Si te dan tu raíz. Se chure. Y Dios te desecha. Y no sé qué. Porque dicen que ya no tienes nada bueno adentro. Ajá. Porque otra vez. Lo que mencionó. Que todas las cosas. Son puras para los puros. Sí. Más para los corrompidos y los incrédulos. Nada les es puro. Y lo que él dice. Es que todo lo ves malo. Sí. Ajá. Y lo dicen que empiezan a criticar a todos. O sea. A la postura. A los ministros. Sí. Y es como que. A mí la verdad. Dije. Ay. Sí. Sí me cayó la pedrada. Sí. Sí. Estábamos nosotras. Porque dije. Güey. Es que claro. Claro. O sea. Están bien. Nos están soportando. Porque uno dice. Güey. O sea. Mira. Mira. Cómo está. Literal este episodio. Cómo está mal. Todo lo que está haciendo Nason Joaquín. Cómo se está contradiciendo. Y ellos. No. Es que. ¿Sabes por qué lo están diciendo? Les dicen sí. Ajá. ¿Sabes por qué lo están diciendo? Porque están haciendo eso. Porque ya ellos ya están corrompidas. Porque ellas ya están podridas. Ya están podridas. Y ellas ven muchas cosas malas en todo. Sí. En todo ven lo malo. Ajá. Y es lo que de hecho. Van a decir. Sí. De cualquiera que diga cualquier cosa mala sobre él. Sí. Porque otra cosa que quiero mencionar. Es una parte de control. Es una forma de control. De la información. Sí. Y de control emocional. Sí. Porque te ponen en contra. Por ejemplo. Gente que te conoce. Te ponen en contra de tus mismos hermanos. Sí. Porque te dicen. Es que ellos ya. Cualquier persona. Y además. Esto es una forma. De que. Los que todavía están ahí adentro. Porque sabemos que hay personas que están ahí adentro. Y que ya no creen. Tienen. Se tienen que cuidar todavía más. De que no los encuentren. Dudando. O que no los encuentren. Haciendo una mala cara. O que no los encuentren. Diciendo algo. Que vaya. A ponerlos en peligro. Porque. Es más. Más probable. Que una persona. Después de esta explicación. Vaya a decir. Hermano. Mire. Es él. Él ya. O sea. Ya no cree. Hermano. Él es apóstata. Hermano. Mire. O sea. Y que vayan. Y se acusen. Yo vi. Que se guía. Las dos salidas. De una secta. Sí. Y que siguen. Ex miembros de la luz del mundo. Y. Y hay. Repercusiones. Para esas personas. Tanto. Personales. En sus familias. Como dentro de la misma comunidad. Y estas son formas de control. De control de la información. De control de la. De tu comportamiento. Que tienes que manipularlo. Para que no te vayan a. A criticar. Porque sabemos. Que. En la luz del mundo. Hasta los golpean. O sea. Y esto no es mentira. Sabemos que hay gente que ha sufrido. Este. Am. Acosos de sus personas. O sea. Acoso físico. O intimidación también. De porque simplemente. Les dicen. Tú calladito. Sí. O sea. Como que puedes hacer lo que tú quieras. Y eso es algo que sabemos. De primera mano. De gente que conocemos. Que les dicen. Tú puedes hacer lo que quieras. Mientras no hables mal del apóstol de Dios. Porque en el momento. Que tú hables mal. De Nason. Que te atrevas. A decir cualquier cosa negativa de él. Si tú estás cerca de gente así. De gente mala. De gente. De una. Que tiene una manipulación tan grande. Que aunque pueden estar literal golpeando gente. Ellos creen que por creer en Nason todavía. Tienen toda la libertad. De hacerlo. Y ellos están bien. Y Dios a ellos los apoya. No a ti. Y eso. Esto es lo que queremos. Que ustedes entiendan. De la gravedad. De estas explicaciones. Porque si antes. Ellos sabiendo que era pecado. Como hacer cosas como. Adulterar. O golpear gente. O bla bla bla. Lo hacían. ¿Cómo vamos a esperar? Que ahorita. Que ya les están dando literalmente. Como a libertad. Y los vende así. De que hagan lo que ellos quieran. Mientras sean. Crean en la elección. ¿Qué va a pasar? Ya no hablando de lo que hagan los hermanos. En su vida privada. Que lo hagan. Que vivan felices. Mientras no engañan a sus esposas. Y no dañan a nadie. Todo bien. Pero güey. ¿Qué pasa con la gente? Que va a querer hacerle daño. A los que ya no creen. ¿Qué pasa con esas personas? Una de las cosas que dicen. Que dijo al final. Dice. Aquellos que no cuidan su lugar. Tendrán un triste final. Y eso. Es una frase que me han dicho a mí. En TikTok. Ahora vamos a hablar. De lo que pasa en el TikTok. Y en las redes sociales. Después de esto. Ahora sí. Este. A mí me han estado llegando muchas frases. Así. Como esas frases. Y varias que mencionó él. Este ministro. Me las ponen en mis comentarios de TikTok. O en mis lives. O así. Tal cual. Así. Ya les he dicho que nomás. Ellos repiten frases como periquitos. Y yo decía. Güey. ¿Por qué repiten tanto esto? Esto se lo están diciendo. En algún momento. Y ya sé de dónde. Ya. Ya vi. Dónde. En qué explicación. Y en general seguramente tienen rato diciendo. Ah, no, claro. Pero yo me he estado dando cuenta ahora que en mis redes sociales, cuando hago lives, ahora más que nada, porque ahora he hecho lives y pues se me han hecho virales los lives, llega mucha gente, muchos comentarios, este, gracias a los que van a los lives. Y me llegan y me dicen, yo, yo hace mucho que no voy a la iglesia. Yo, o los que hacen los, los lives, ellos los lucecitos, ¿no? Uy, no, yo, yo no voy a la iglesia, yo hace mucho que, que soy. Yo soy alejado. Soy alejado. Y yo soy un borracho, y yo soy un maldiciente, y, y soy esto, y soy aquello, pero yo sigo creyendo en la elección. Y yo, ah, ah. No, o sea, y luego todavía tienen el descaro de, eh, venir y criticarnos, o criticar a las personas, o sea, hasta los mismos lucecitos que dicen, no, es que la neta esto que dicen no están bien, o sea, ¿sí me entiendes? Porque la otra vez estaban diciendo hasta groserías en el live. Ay, sí. Y se salió una chica, una chica se salió, y dijeron, ay, es que la hermana ya se escandalizó. Ya se escandalizó a la hermana. O sea, y. Y estaban burlando de ella. Se estaban burlando de la, de la chica esta, porque no le, pues no le pareció, y no dijo nada, ella nada más se salió. Pero no le gustó que estuvieran diciendo groserías. En un live. En un live. Que se supone que es de pura gente, que cree en la luz del mundo. Sí. Y que son hermanos, y que apoyan a Ana Son Joaquín. Sí. Y aquí, yo lo que me he estado dando cuenta, les digo, es que puedes tú hacer y deshacer, las cuentas que me vienen y me ponen cosas, así, me ponen algo y mi hermana está checando, abren los, los cuentas y me muestran, puras morras o morros que se ve, tienen tiktoks tomando, andan en pantalones, con el pelo pintado. Con gentiles. Con gentiles, se ve que están casados o juntados con gentiles. Con el pelo güero. Sí. O los vatos que andan ahí, este, haciendo y deshaciendo cosas. Con groserías en sus videos, con cosas así, pero hasta como que dices tú güey, o sea, es que esto ni la gente, ni los gentiles. Ajá, o sea, porque miren, 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 yo voy a, yo voy aquí a hacer este paréntesis para decir, cuando estás en la secta te dicen, no, es que la gente del mundo es grosera y es no sé qué y es esto y es aquello, y son borrachos y son drogadictos, y luego sales al mundo y dices, güey, o sea, la gente es bien pinches normal, güey. La gente va al trabajo, estudia, la gente tiene su familia, van y toman, se toman un traguito con sus amigos el fin de semana, pero luego van y estudian y trabajan, y yo conozco gente tan buena afuera, yo conozco gente hasta que ni toma, yo conozco mucha gente que no toma, yo conozco mucha gente que no le gustan las drogas, que no le gusta nada de eso, que es gente muy sana, y la mayoría, la mayoría, curiosamente, es así, no estoy diciendo todo, pero no te pases. También depende con quién te lleves. Sí, amistades, por favor. Literal, ayer estaba yo bien tranquila en el TikTok, y me sale un en vivo de un lucecito también que hace en vivos, y que estaba diciendo, no, hermanos, es que yo era un borracho, yo nomás me la pasaba en la perdición, y en las fiestas, y con las mujeres, y las drogas, y el alcohol, y si es bien difícil, es bien difícil mantenerse firme, porque a la carne le llama, y yo, qué pedo, o sea, no vives feliz, no vives feliz teniendo una vida como más saludable, como más tranquila, con Diositos. La mayoría de la gente no vive así, cada quien, pero siento que ellos tienen un mapa de la realidad bien, 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 totalmente distorsionado de lo que es realmente vivir, y ellos están acostumbrados, y yo siento que es como que les dicen tanto, o eran gente que pues así, o sea, que la gente con la que se juntaban, pues digo, era gente que vivía de una forma muy horrible. Y es que hay mucha gente, yo, algo que me dicen seguido, cuando me mandan como mensajes al Instagram, me salía una secta, es que muchos de ciertas partes, por ejemplo, de Guadalajara, dicen que son muy así, o sea, como de que muy extremistas en la fiesta y el alcohol, porque allá, al parecer, tienen mucho tiempo con esta como mentalidad, de que mientras tú creas en la zona, o en el apóstol en turno, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo sé que tiene ya, ya tiene mucho tiempo, o sea, que muchos son bien alcohólicos, y que suben como, ah, yo estoy aquí en la fiesta, yo estoy aquí, o sea, pero yo creo. Pero es que, ¿saben qué? Aquí también vale la pena mencionar que es dependiendo de dónde vivas. Sí. Porque, por ejemplo, acá estamos muy alejados, y digo, y sí, hay mucha gente que hace y deshace, pero hay muchos hermanos también muy fieles. Sí. Y si te vas más para el sur de México, nosotros tenemos un amigo que era de allá. Sí. Ya no, ya no, ya no es lucecito, pero era de allá. Saludito. Este, y él siempre me dice, o sea, es que allá los hermanos son muy fieles, son muy fanáticos, o sea, hace una mora a todo eso, y la doctrina ya se, así se sigue el pie de la letra. No es como acá, ni acá en el norte, acá donde nosotros vivimos, en Mexicali, aquí tú veías mucha gente que, pues, no la seguía la verdad. Sí. O sea, como tú dices, pero también había hermanos y hermanas que tú los veías allí diario, y que tú los veías allí fieles, y que tú, hasta el día de hoy, si te metes al Facebook de la página de aquí de la iglesia en la que íbamos, los miras ahí sentados. Sí. Porque eran hermanos que, ahí, y que te puedo apostar que esos hermanos no ven ni un solo noticia, ni una sola nota de nada de lo que ha pasado con las personas. No, y luego, yo siempre lo que digo en los en vivos, cuando me pregunta la gente acerca de qué pedo con la gente que te está acosando en tus redes, ¿no? Los lucecitos que están en las redes sociales acosándome, o haciendo lives, o cosas así, es gente que no es sincera, es gente que no es, no sigue la doctrina. Porque estábamos diciendo el otro día que, vamos, tenemos que actualizar nuestra lista de tipos de lucecitos. Ajá. Les vamos a decir como los que tenemos hasta ahora, ¿no? A ver. Están los lucecitos... Pongan atención, va a haber examen. Están los lucecitos que van a la iglesia y que son fieles. O sea, los hermanos, estos son los que no mencionamos, ni criticamos, ni estamos como que de ninguna forma refiriéndonos a ellos cuando estamos hablando de lucecitos. Sí. Estos hermanos son fieles, están en las oraciones, no ven las noticias de Nazón, no tienen ni idea de qué está pasando, nada más saben lo que les dicen, y son manipulados y coercionados, y son los que sufren dentro de la luz del mundo. Sí. Porque ellos siguen la doctrina aunque se las cambien. O sea, ellos les dicen, está bien que hagas esto, pero mientras creas, ellos no lo van a hacer. Sí. Pues ellos siguen creyendo. No, no es cierto, ya pueden hacerlo, o sí pueden hacerlo, y ellos no más obedecen. Ellos obedecen. Estos son el primer grupo de lucecitos, que son los hermanos que, pues, nunca nos van a escuchar a nosotros, ¿verdad? Ajá, literal. El segundo grupo de lucecitos, son los lucecitos que defienden a la luz del mundo, pero en el internet, abiertamente, y que saben todo lo que le pasó a Nazón, ahí entra el Kazuki, el Batallón, que es gente que sabe, sabe todo, sabe todo lo que hizo Nazón. Es gente que igual tiene los mismos comportamientos que Nazón, y que lo justifiquen y lo defienden porque ellos son iguales. Sí. Ahí entran esos lucecitos. El otro grupo de lucecitos son los hermanos que defienden el internet. Ahí nosotros nada más metíamos a los que dejan comentarios, a los que dejan comentarios, y que como te dije, no, mentirosa, que no sé qué, y la fregada, ¿no? Pero tenemos que hacer otra, otra, o sea, porque esos hermanos que comentan sí saben, sí saben qué está pasando. Muchos no saben. Ajá. Algunos están como que saben, y saben lo que les dicen en la iglesia. Pero no investigan. Pero no investigan. Traen mucho coraje adentro. Y como que tienen ganas de venirte a tirar caca, pero seguramente no ven tanto a la iglesia. Sí. Pero pues ahí, el número cuatro, que son los lucecitos del TikTok. ¡Ja, ja, wey! Tienen su propia categoría. Es un tipo de lucecito que, de verdad, tiene necesitado su propia categoría. Sí. Porque son estos lucecitos que hacen como su contenido. Dice esta, vamos a mencionar a la Margarita. La Margarita debería de agradecernos que la estamos mencionando. La neta, short up a la Margarita Solanche. Este, porque nos la mencionan tanto en los en vivos, este, que tenemos que mencionarla a ella. Todo lo que he sabido de la Margarita Solanche ha sido en contra de mi voluntad. Sí, pero, pues bueno, la verdad es que sí nos divertimos un ratito y nada más. Pero la morra, de esos en vivos, que dice que son... Predicación. Restauración y defensa apostólica. Ajá. Magnánimo. ¿Y qué? Ay, no me acuerdo con los... Magnánimo y no sé qué, apóstol de Dios. Y según ella, hace estos en vivos, predicando, ¿no? Ajá. Y como de que... Pero en esos en vivos, predicando, hace batallas de TikTok. Gana dinero. Gana. Y luego nos quieren venir. Otra vez, y no está mal. Qué bien, que haga su dinerito. La dinerita. Yo no soy como ellos y como la gente que dice, ay, pero ¿por qué? Que haga su dinerito. Bien por ella. A mí me da gusto, la verdad. Pero digo, pues digo, ¿por qué nos critican a nosotras? Porque hacemos 10 pesos del YouTube. No, porque luego, eso, los mismos, lo gracioso. Es que yo ya bloqueé todos esos lucecitos, ya están bloqueados, la verdad, en mi TikTok. Pero de repente, cuando empecé a hacer los en vivos otra vez, me llegaron ciertas cantidades de lucecitos que yo, cuando estoy haciendo los en vivos, la verdad, yo no veo quiénes son. Solo que sean personas que, o sea, estén como en todos los en vivos. Pero mi hermana, que es la manager, ella está checando los en vivos y está checando las cuentas y bloqueando y así, checando. Y me dice, ¿sabes qué? Bloquea tal y tal, tal lucecito. Y luego, en cuanto los bloqueé, me dijeron, métete al live. Y se metió al de la Margarita Solanche. Y estaban ahí subidos en el live. O sea, estaban hablando, hablando en el live de la Margarita Solanche. Imagínense, que llegan y me dicen, es que a ti te pagan por esto, es que tienes hambre, es que no sé qué. Así, o sea, que... Te mando dinero para que comas. Ajá, y para los lucecitos que están oyendo esto y que me empiezan a poner, ey, te mando dinero para que comas. Pues, güey, o sea, pues dale. Pero no te alcanza. Aquí en el, aquí en los links va a estar el link del PayPal. Ajá. Por si quieren mandar. Sí, este, pero pues no te alcanza, ¿no? Porque pues tienes que dar ofrenda. O me das, o me mandas para el PayPal, o das ofrenda, ¿no? Me imagino. Entonces es... ¿Comes? O comes. Entonces, así como vienen y me echan mierda a mí, pues de que yo me dan una dinerita en el TikTok, ah, a ella la Margarita no. Y la Margarita haciendo sus 20 batallas, ¿no? Y así, y es como de que... Y está pidiendo rosas. No, así. Ella pide rosas. Leones de juda. Los leones porque, digo, a lo mejor no saben las personas que no tienen TikTok. Sí. En TikTok puedes dar regalos. Sí, así lo hacen vivos. Tú le metes tu tarjeta y compras como cierta cantidad de monedas, creo que es lo que hacen. Entonces lo que sucede es que cuando la gente está haciendo en vivos, tú les puedes mandar... Ahí te salen como el montón de opciones que tienes para poder mandar un regalo. Sí. Desde lo más barato, que es una rosa, creo, que cuesta, no sé, medio centavo. Sí. Hasta lo más caro, que es un león. Ajá. La Margarita le dice el león del judá. Se apropiaron de los símbolos judíos. Y ese león cuesta como, ¿qué era? ¿Como dos mil dólares? Ajá, algo así. Son un chingo de monedas. No me acuerdo cuánto, pero era un chingo de monedas. Y diciendo como que si quieren que les conteste sus preguntas, mándame un león, mándame una rosa. Ajá. Y ella entra, ella y los otros lucecitos, entran en esta cuarta categoría de lucecitos que no van mucho a la iglesia. La Margarita a veces se está haciendo en vivos a la hora de la oración. No, güey. Ayer andaban haciendo que su servicio de alabanza en TikTok en la noche, así en la noche, en la madrugada. ¿En serio? Güey, sí. Así, o sea, yo dije, no mames. No mames. En vez de irse a la de cinco. Ajá, así. Estaban, literal, estaban de que, hermano o fulanito, empieza el servicio. Y luego empieza, la paz, señor. Así como si estuviera en la iglesia, la paz, señor, hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio. Ojalá pudieran ver mi cara en este momento. Ah, sí, yo estaba, yo estaba encima de onda. Y empezó a leer el salmo, así como cuando lees un salmo, ¿ya ves? Sí, 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 sí. Los hermanos empiezan a leer un salmo bien cortitos, cortitos, y luego dijo, va a pasar la hermana fulanita a cantar. Y luego empieza la hermana así como, así, what the fuck, yo, what the fuck. Estaban con ellos haciendo su servicio de alabanza ahí en el TikTok. Ay, me quedé sin palabras. Sí, esto fue. No se atrevían tanto, la verdad, no. Estaban así haciendo su servicio de alabanza. Y, de hecho, cuando yo lo platicé, cuando recién empezaron a suceder todos esos sucesos muy sucesosos, lo platiqué aquí en la casa y les estaba oyendo mi cuñado, el duendólogo, por si no van a los en vivos del sábado, pues no van a saber quién es el duendólogo. Pero mi cuñado me dijo, de hecho eso, me lo dijo en inglés, pero de hecho eso es idly, me dijo, es un pecado, porque es como darte a ti praise, como que porque no lo estás haciendo para Dios, pues. O sea, tú no estás realmente alabando a Dios. Tú estás haciéndolo para que la gente te vea. Porque tú puedes alabar a Dios en lo secreto. Se supone que dices, métete a tu otra cámara y haz oración y orale a Dios y la, 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 y adora a Dios. Pero no, o sea, ellos se ponen en lugares donde los vean todos para, según ellos, adorar a Dios, ¿no? O sea, y de hecho eso es pecado. Y él les estaba diciendo, dice, porque podré yo, este, no haber como que sabido nada de la luz del mundo, pero yo era católico. Es como que yo sé todas esas cosas. Yo soy de la Biblia también. Y dije, pues es que sí, o sea, es como que están bien mal. Y eso es otra categoría. Entran en otra categoría de que, ¿sabrán lo que pasó con Azón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Irán a la iglesia, sabrá Dios también. Porque, dices tú, la Margarita modela su ropa dentro del templo. O sea, es otro nivel, o sea, es otro nivel de verdad de delusion. O sea, como de que de ser muy de lulu, de que dices tú, no saben doctrina. Hacen sus, han hecho como duetos con gente que es, este, que es, este, evangélica o que es así, como que. Y les dicen como de Biblia, y la Margarita nomás los quita. O sea, es así como de que. Lo trapean el piso con ellos. Una vez se fue a llorar. Literal. Una vez se fue a llorar porque, literal, la tenían, la estaban así, o sea, destrozando. Y pobrecita. Esto ya no es burla hacia ella. No, no, no. O sea, es triste porque no saben doctrina, porque las dos del mundo no se las han enseñado. Y ella misma tuvo que decir, es que yo, por eso voy a la iglesia para aprender, porque yo no sé, yo, yo todavía no sé tanto de doctrina. Pero a la vez está haciendo, según ella, un, un vivo de evangelización. Entonces, es algo como muy contradictorio. Entonces, ellos son otra, otro nivel. Otro nivel. O sea, ya tenemos cuatro tipos. Si quieren que les hagamos un episodio hablando de los tipos de lucecitos, para que sepan como identificarlos. Ajá. Este, díganos si les hacemos un episodio de, a lo mejor, la siguiente temporada. Sí. Porque esta temporada, la verdad, es que ya no queremos hablar tanto de lucecitos del mundo. Ya, olvídelo. Pero, otra cosa que quería mencionar, ya para terminar este episodio. Ah. De lo mismo de los, de los lucecitos, o sea, íbamos para este, para este punto. Que, llegan los lucecitos, y eso, ¿no? Nos dicen, no, es que, ah, yo soy borracho, yo soy esto, pero yo creo en, en Dios. En Azón. Y yo, yo creo en Azón, y yo creo en Dios, y en la elección. Honorable. Honorable. Llegan así, te ponen así. Hashtag, honorable. Y ya. Con eso, y, y les dicen en la iglesia, o sea, que, ahí está, ¿no? Como que, puedes ser borracho, puedes ser todo, pero, no dejes de creer en la elección. Y eso no es de pecado. O sea, tú vas a recibir perdón de Dios. Pero aquí también. No es de muerte. Pero aquí, este, again, tachita, porque existe una oración de Nazón, una domica de Nazón, de 2017 en Chile, que él mismo está hablando, y esto es una frase, o sea, yo de verdad, yo, yo a veces lo pienso y digo, güey, pues es que estaban fetos todavía, había mucha gente, o, o, o están bien de Lulu, no hace mucho es eso. Hace seis años. Hace seis años, digo, yo no sé. Pero, ¿cuál es el 2017? Tiene memoria selectiva. Oh, no, eso fue cuando recién se hizo apóstol. Estaba él hablando acerca de la fe, y de cómo la fe sin obras es muerta. Y luego sale esta frase que luego fue puesta en carpetas, y en libretas, y en separadores, y en todos, o sea, porque esta frase se le hizo célebre a Nazón. Súper célebre. Y aquí la voy a insertar. Donde hay palabra de Dios, nace la fe. Donde hay fe, abundan las obras. Y donde abundan las obras, hay prosperidad. Esta es la gran diferencia entre la fe viva y aquella que denominamos fe silvestre, o fe natural, o fe por sanidad, como ya lo explicó su hermano la semana pasada, que nace de la necesidad o de la enfermedad. La gran diferencia es que la fe viva se demuestra en dar, se desarrolla con trabajo, y se manifiesta por las obras, trabajando y actuando. Mientras que la otra fe, hermanos, solo pide, solo exige, solo busca a Dios para que Dios le dé, pero no para darle la gloria a Dios. Por eso se vuelve una fe egoísta, una fe pasiva, una fe muerta. Bueno, ya lo oyeron de sus propias palabras y de la propia dos de Nazón, para que no me vengan y no empiecen, porque no, güey, o sea, aquí, luego me dicen en el TikTok, pruebas, y yo es como que váyanse a los episodios de salir una secta, porque pues aquí es más fácil yo insertarles los audios y las explicaciones. Y las ponemos también en el link aquí abajo, en la descripción. Sí, pero aquí, y eso es algo conocido. Aquí dice que fue en el 2015, 15 de enero del 2015. Pues quién sabe cuál está, este... En lo correcto. En lo correcto, porque acá me decía 2017 y acá dice 2015. Si ustedes saben en qué año fue que dijo esto Nazón, que es una frase muy célebre, o sea, que yo literal me podría acordar de esas frases así del, así, del top of my head. Porque acaba de hacerse apóstol. Sí. Recuerdo así cuando dijo esa frase y todo el mundo así, fangirleo intenso. Según Nazón, no porque tú creas, porque tú digas, ay, yo tengo fe. Pero si tú no haces obras, tu fe es muerta. Tu fe es silvestre, también dice. O sea, nosotros no tenemos fe silvestre. No tenemos fe de esa que... Todo el mundo puede tener fe, todo el mundo puede decir, yo creo en Dios. Porque dicen, hay mucha gente afuera, o sea, yo me acuerdo de esa explicación. Que decía, hay mucha gente de otras denominaciones, o la gente hasta que no va a ninguna denominación, pero que dicen, no, yo creo en Dios. Pues sí, porque dicen que es muy fácil para todos decir que creen. Sí, pero aquí la diferencia es que si tú crees en Dios vas a tener obras. Y con las obras viene no sé qué, y no sé qué dice. Donde hay palabra de Dios, nace la fe. Donde hay fe, hay obras. Donde hay obras, hay prosperidad. Ajá. Porque decían, no, es que nosotros no nos podemos quedar nada más en creer. Pone un ejemplo como de una señora que invita así como que, no, ustedes son enviados de Dios, vengan a mi casa, quédense, la, 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 guara, guara, guara. Y es eso, amistades. O sea, ustedes quieren venir y quieren decirme, no, yo soy... O sea, nosotros somos mejor que la gente esta, que no sé qué, y que ustedes nunca fueron, y que yo nomás por creer, y yo no importa que sea borracho, y que sea adúltero, y que sea todo. No, amistades. Aquí están las son diciendo que no es cierto, y te va a salir el infierno. Y aquí es donde llega mi pregunta para ustedes, lucecitos, que les dije al principio, o para cualquiera que me elegiera contestar. Pero específicamente, para los lucecitos y hermanos que están aquí, por si no saben que les decimos lucecitos. Que el otro día mire que alguien más le está diciendo lucecitos en algún lugar del internet, y que ya ha llegado, llegó lejos esto. La pregunta es, primero les voy a leer esto, y luego díganme, les voy a contar, aparte lo que dijo mi hermana. Bueno, alejense del pecado. Hablo sobre todo del pecado que es de muerte, pues es en contra del Espíritu de Dios. Eso es lo primero que, lo último que menciona este ministro de la Carta de Nazón, en las cosas que escribió. La carta apostólica más, este, más nueva, ¿no? No sé si es la más nueva, creo que no. Pero de octubre, ¿no? Pero es de octubre, es del 15 de octubre de este año. Y habla sobre que, alejense del pecado, pero, pero, de todo pecado es injusticia, algo así dijo. Pero, alejense más del pecado de muerte. Sí. Porque ese es contra del Espíritu de Dios. Y aquí otra vez, regresamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay congruencia con la otra frase de Nazón, que dice que tienes que tener obras, para que tu fe, pues no sea muerta? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa entonces con los que defienden a Nazón tanto, pero que no van a la iglesia, que no tienen obras? O sea, que no ayudan en las oraciones, no llevan oraciones, no están en el coro, no van a la obra. Esas son las obras. Son obras, dentro de la luz del mundo, tus obras son servir. Sí. Son ir a limpiar el templo, ayudar en las construcciones, en las ventas, dar ofrenda, estar allí todos los días, o sea, orando por el apóstol de Dios. Sí. De hecho, Nazón, en algún punto también, regresándonos también otra vez al tiempo, Nazón dijo que, si tú no orabas por él, o sea, si tú no llegabas a la iglesia para la oración de él, que es la segunda oración que se hace, la primera es la de reconciliación, la segunda es la del apóstol, si tú no llegabas a orar por él, te ibas a condenar. Y eso es un testimonio, que si lo encuentro, se los voy a buscar, y se los voy a poner. Pero no sé si lo voy a encontrar. Vamos a ver si lo encontramos. Si lo encontramos, vamos a ponerlo aquí. Sí, en ese momento. Si no, y si nos siguieron escuchando hablar, es que no lo encontramos. No me van a dejar mentir, quienes estuvieron a la luz del mundo en ese entonces, que nos contaron el testimonio de una hermana, que la hermana iba todos los días, y que era bien fiel, y se muere la hermana, o sea, se petatea. Van a ir a un hermano y le dice, hermano, apóstol de Dios, la hermana fulanita se murió, se durmió en los brazos del señor. Y que la hermana le dice, pues fíjate, mijito, que no. Pues papito, te digo, estás equivocado. Estás muy equivocado, papito. Que ella está en el infierno. Y la hermana estaba como de, ¿qué? ¿Qué? Y nada, son así como, pues déjame te digo. ¿Qué? Déjame te cuento. Siéntate. Porque la hermana, feo. Nunca llegaba a la oración. Llegaba siempre tarde a la iglesia. Sí, iba a diario. Ajá. Sí, estaba en el coro. Sí, iba a la obra. Sí, hacía todo. Pero ¿sabes qué no hacía? Orar por mí. Porque siempre llegaba tarde a la oración. Siempre llegaba tarde a la oración. ¿Y sabes qué pasó? Está con Satanás ahorita. Yo nunca se me va a olvidar cuando dieron ese testimonio. Porque eso no lo contó Nason. Eso lo, fue un testimonio que contó mi hermano, un ministro. Sí. Nunca se me va a olvidar. ¿Y saben por qué? Nunca se me va a olvidar. Porque mi mamá habló por teléfono. Mi mamá me habló por teléfono. Y me dijo, oye, Libni, mire, te voy a contar el testimonio que dieron para la honra de la gloria del Señor. Y me lo contó y me dijo, para que llegues a la iglesia temprano. Nunca se me va a olvidar porque me dio miedo. Yo todavía estaba manipuladona. O sea, yo no creía en Nason, pero yo tenía miedo. Dije, capaz de que yo estoy equivocada. Yo no creo en él, pero capaz de que Dios me castiga. Dios me va a castigar. Nunca se me va a olvidar ese día. Yo estaba ahí ese día. Y luego, mi mamá estaba así como que, ya no tenemos que ir porque no vamos a llegar a la oración del apóstol de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo quedan estas obras que se supone que tú tienes que tener para salvarte? Porque aparte, otra cosa, ¿no se supone que el propósito de todo esto que ustedes hacen es salvarse? Ajá. Otra pregunta. Entonces, ¿de qué te sirve creer en Nason? Ajá. ¿De qué le sirve? Esta pregunta se la hice en el TikTok y ningún los visitos me contestó. Se enojaron algunos. Ajá. Pero ninguno me contestó. ¿De qué te sirve defender a Nason si no vas a la iglesia? ¿De qué te sirve defender a Nason si andas adulterando? Porque son pecados. No importa que diga el hermano este que son menos malos que los otros. A fin de cuentas, son pecados. A ver, o sea, si el hermano lo dice en sus palabras, Nason, a ver, te doy como el audio, te pongo el audio de Nason, o sea, con sus palabras, o sea, ¿cuál le vas a creer más? ¿Al hermano que está leyendo un pedazo de papel o a Nason con sus labios? Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto de esto que están haciendo en la luz del mundo? Que ahora les están diciendo hagan lo que quieran X mientras no dejen de creer, pero entonces, ¿cuál es el punto? De todas maneras, según la doctrina, según lo que toda la vida ha enseñado en la luz del mundo, te vas a condenar. O sea, la verdad, le estás invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, algo que no te va a dar ningún tipo de fruto al final. Y lo digo más por los que dicen que yo ya me salí, que no sé qué, pero, ¿cuál es el punto? ¿A dónde vas con esto? O sea, te vas a, vas a regresar a la iglesia antes de morirte, pero no sabes si te vas a, o sea, te puede atropellar ahorita un carro y te puedes morir. A mí ahorita me puede atropellar un carro, o me cae algo del techo, o no sé, me da un ataque al corazón, o sea, tantas cosas que pueden suceder y te mueres. Y siempre nos decían otra vez, en la luz del mundo, que la muerte la teníamos segura y que no sabíamos cuándo ni en qué momento, pero nos íbamos a morir y que por eso teníamos que estar así, todos los días, día y noche. Que esperamos como las vírgenes con las lámparas y que no se nos olvidara. No ser como la virgen que se le olvidó el aceite, porque mira, Cristo en cualquier momento también puede venir, amigas. En cualquier momento. ¿Cuándo va a venir? ¿Qué tal si Cristo viene ahorita? Y tú estás afuera y no has ido. Pero tú crees. Pero tú crees. ¿Qué tal si Cristo pone eso? Creo Cristo. Y yo diría, Cristo, bueno, pues a mí qué me sirve eso. Si eres bien pinche borracho, en ella es de tu esposa, eres bien grosero, estás haciéndole a la gente que se muera como a nosotras. Sí. O sea, andas ahí aventando odio, güey, como que qué pedo. Entonces, para terminar este episodio, espero muchas respuestas de los escitos en los comentarios. Sí, sí, miren, si se van a atacar y no nos van a dar una respuesta congruente, por favor, ni lo traten. No, porque van a quedar nada más como con cara de payaso, la verdad. Pero, pues bueno, ¿ustedes qué piensan sobre esto? La verdad es que para mí hay mucho que decir sobre el tema, muy poco tiempo y muy pocas ganas de seguir escuchando a estos viejos también. Ay, sí, yo nomás lo escuché una vez y ya no soporté, la verdad. Dije, yo ya no quiero volver a escucharlo. Pero, pues si ustedes tienen algo que decir, tienen algo que opinar, tienen un comentario que dejarnos, ya saben que pueden hacerlo aquí en YouTube en los comentarios igual recuerden que pueden dejar su manita arriba siempre, siempre, siempre para que este video siga como llegando a más lugares y pues en Spotify de los cinco estrellitas, de los cinco estrellitas en Spotify, compartan el episodio con un lucecito que no sepa doctrina y pues sí, ¿qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes de cuáles son? ¿De los pecados de muerte o de no de muerte? Yo soy de los de muerte. Sí, de los de muerte la verdad. nunca me ha interesado el adulterar. La verdad. Ni el alcoholismo, la verdad es que a mí, yo soy más de como de dudar del apóstol. De cuestionar. De cuestionar a los ministros también. Tenemos un episodio de funa de ministros si no lo han escuchado. Así que pues bueno, espero que les haya gustado este episodio, que escuchen todos los demás si no lo han escuchado y pues ya saben que los queremos mucho. Sí. Bueno, pues ya amistades, ya vámonos, ya se terminaron su café, ya se terminaron de bañar, espero. Pero bueno, los quiero mucho, muchas gracias por todo el amor, síganos en nuestras redes sociales, váyanos a los lives de TikTok y de los sábados apóstatas, los queremos mucho y ya entendimos cómo funcionan los grupos coercitivos, espero que sí. Los quiero mucho. Bye. Bye.